Hola, buenos días, soy Enma de Zapatillas, aquí estamos otro día más con mucha fuerza y energía y nada, voy a enseñaros un modelo que nos ha entrado nuevo de mujer, es un sketcher mirad que bonita es, es el modelo Go Wild Artfit, mirad que chula y que elegante es mirad, viene en color beige, vale, viene como con una piel muy suave veis el loguito de Artfit en la suela para identificarla, es uno de los modelos más cómodos de sketcher aparte es muy bonita, nos va a quedar genial, además de ir súper súper cómodas mirad que chula queda y que fina es, mirad que bonita, vamos, es como ir por las nubes me encanta, nada, deciros que podéis visitar nuestra web y zapatillas.com y ahí ver el modelo y nada, deciros que con esta zapatilla vais a ir estas navidades súper cómodas, chao